Hemos llegado al consultorio y vamos allá con las dos preguntas de estos días. ¿Estás preparado? Vale. Para ti nos pregunta Pepe de Ourense. ¿Cómo hacer cebolla caramelizada saludable? Buena pregunta, Pepe. Pepe, me alegria que me hagas esta pregunta. La cebolla caramelizada, voy a ponerme muchos cocineros en contra mía. Es un término que no debemos utilizar. La caramelización en la cebolla no existe. Eso existe en el azúcar, cuando se carameliza por efecto de la temperatura que podemos aplicarle con una sartén. Vamos a dividir la cebolla en tres partes. Los tipos de cocción. La forma de hacer sudar la cebolla sería con una temperatura muy bajita y tapado con una tapa o con un papel vegetal. Y eso lo que hace es hacer sudar la cebolla y esos vapores hacen que se cueza y que se quede transparente. Esa es una forma de hacer la cebolla. Después pasamos a la fase intermedia. Cuando subimos la temperatura por encima de los 100 grados y la subimos hasta los 150, que es algo que podemos controlar a un término medio de fuego en nuestra vitroinducción o gas, lo que hacemos es provocar la reacción de mallar y tostarla o dorarla. No se carameliza. Aunque tenga azúcares, es tostar o dorar. Ahí jugamos con ella, vamos dorándola poquito a poco, poquito a poco, que vaya perdiendo el agua y conseguiríamos una caramelización pura y dura, sin azúcares añadidos. Si lo subimos de los 160 grados, lo que vamos a conseguir es freírla y ya no hay reacción de mallar. Es una temperatura demasiado alta para que se produzca esa reacción química. Entonces sería una fritura y el dorado. No nos interesa si queremos caramelizarla. Entre 100 y 150 grados o 160 y ahí conseguiríamos poquito a poco, dándole vueltas y vueltas, conseguir una cebolla caramelizada perfecta. Porque la que se suele hacer es con azúcar añadido, ¿no? Sí. O tostandola demasiado y caramelizándola, que yo también lo tengo implantado en mi vocabulario. Lo que haríamos es dorarla en exceso y añadiendole algo que no necesitamos. La cebolla, solo cebolla, poquito a poco, vuelta, 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 vuelta. O sea, tener tiempo y mimo para conseguir el resultado saludable. No dormida, un poquito viva, pero sin asustarse. Inés de Sinzo nos pregunta, ¿es malo no cenar? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque aquí puede entrar muchos matices. Depende de cada persona. No es obligatorio cenar, igual que, o sea, realmente no es obligatorio como tal hacer ninguna comida del día. Habrá que valorar en conjunto las comidas y los hábitos de uno. Sí que es cierto que la cena es una de esas comidas del día en la que incluimos alimentos importantes que requieren una ingesta de varias racines al día, como por ejemplo las verduras y hortalizas y fuentes de proteína. Entonces, habrá que valorar un poquito el conjunto del día para ver si la cena podría suponer una carencia de nutrientes o no. Lo que sí Joana y María es que si no tenemos mucho apetito a la noche, podemos valorar a qué hora comemos, si hacemos merienda o no y quizás suprimir imagínate una merienda y adelantar la cena y hacer una cena ligerita, pero saludable, pues priorizando eso proteínas y vegetales, como por ejemplo un revuelto de champiñones, un poquito de pimientos asados y espárragos con una conserva de sardinillas, por ejemplo, o un quesito fresco con tomatito y albahaca. O sea, que podemos hacernos cenas ligeras y lo más temprano que podamos. Entonces, responderte como tala, si se puede no cenar, pues podría, pero habría que valorar el caso. Entonces, bueno, pues antes os animo a que valoréis vuestro día a día para tomar esa decisión, porque luego podemos vernos, bueno, empeorando el resto del día con otras ingestas. O sea, valorar el conjunto en vez de... Claro, no es responder tan fácil sí o no. Habría que ver cada caso. Muchas gracias, Adri. Me encanta. Bueno, a ti y a vosotros. Y nos vemos en una semanita. Hasta la semana. Un beso. Adiós. Adiós.